El C, que son seis, ¿no? Vale, y entonces tenemos ocupada, 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 este es nuestro origen y queremos llegar aquí al destino. ¿Ok? ¿Por aquí se puede pasar? Pues, contestaros ahora mismo, lo hemos visto en el tema anterior. No se puede. No se puede. Recordad que este mapa es una discretización del mundo real y dependiendo el tamaño de la celda, pues será más fino, más precisa o menos. Y esto lo tenemos que ajustar para que el tamaño del mapa no sea más grande y al mismo tiempo tenga una resolución suficiente. Entonces, aquí, esto a lo mejor se corresponde con un entorno real donde, no sé, aquí hay una mesa y aquí hay una silla y aquí hay otra cosa. Entonces, cuando ponemos los mapas de ocupación, que estos se ocupan, no tenemos la certeza de que se puede atravesar entre la mesa y la silla, ¿no? Por eso no se puede cruzar por esa esquina. ¿De acuerdo? En el mundo real a lo mejor se puede, pero con esta resolución que tenemos del mapa no se puede. Bueno, pues entonces vamos del origen al destino, ¿no? Como hemos dicho antes, vamos a hacer igual lo del coste 10 en vertical y horizontal. O sea que si nos movemos en vertical y horizontal, el coste es 10 y si nos movemos en diagonal, el coste es 14. ¿Vale? Y por otro lado, dice hay orden de exploración. Esto es importante para cuando haya empate, ¿cómo se resuelve? Entonces, ahí lo que te indica es que el orden de exploración es partiendo de aquí, ¿vale? O sea, vamos siguiéndolo en el orden de la aguja del reloj empezando de la esquina superior izquierda. ¿De acuerdo? Finalmente, os pide que hagáis esa anotación. En lugar de usar un circulito azul vamos a usar esa rayita, que es lo mismo que el circulito azul de antes. Y luego los valores de F, G y H' y N es el orden en el cual se exploran los nodos. ¿Vale? Entonces, según eso, empezamos desde el O y, bueno, lógicamente, pues este va a ser el nodo 1. ¿No? Tiene una distancia 0 y una H de 1, 2, 3, 4. 40. ¿No? 1, 2, 3, 4. Perdón. 1, 2, 3, 4. Sí, ¿no? 40. Sí, sí. Por tanto, el F es 40. ¿Lo veis? Bien. Bueno, pues el siguiente nodo de explorar será cualquiera de estos tres, ¿no? Estos son los tres que se pueden alcanzar, ¿verdad? Estos tres. Bueno, vamos a ponerle el coste de alcanzar cada uno de ellos desde este. Entonces sería 0 más 10, 10, 14 y 10. Eso es nuestra G. ¿Lo veis? Y ahora la H. La H es 1, 2, 3, 30, 40 y 50. La distancia de Manhattan, desde este nodo hasta el destino. Así que esto, la F, esto es 40, esto es 54 y esto es 60. ¿Sí? Y la flechita, este valor de G lo hemos actualizado viniendo de este nodo, ¿no? Entonces le ponemos aquí, la flechita. Aquí la flechita y aquí, ¿no? Son de donde hemos venido. ¿Vale? Desde este nodo. Entonces apunta, la flechita apunta a ese nodo. Ahora, ¿cuál es el siguiente con menor coste de F? La F, este de 40. Por tanto, este va a ser el 2, el siguiente nodo a explorar. De la lista abierta, el de menor F. La lista abierta contiene estos tres nodos. La lista cerrada contiene el nodo 1 que ya hemos explorado. Podéis ir anotando también las iteraciones, lista abierta, lista cerrada, si queréis. Yo por ahí un poco más rápido no lo voy a hacer, pero lo podéis apuntar también. ¿Vale? Entonces, desde este, ¿cuáles podemos explorar? Este, este y este. ¿Vale? Este, el coste de momento es 14. 10 más 10, 20. 20 es mayor que 14, por tanto no se actualiza. Y este, el coste sería 14 más 10, sería 24. Es mayor que 10, tampoco se actualiza. Lógicamente, pasar por estos dos no es más rápido a través de este, es mejor ir directamente desde antes. Entonces no hemos actualizado nada. Siguiente de la lista abierta, el 54. Este es el 3. Y lo que debería ser estos tres, ¿no? Ya sabemos, lo vamos a explorar desde aquí. Y tenemos que aquí el coste será 14 más 10, 24. Aquí serán 14 más 10, perdón, 14 más 14, 28. Y aquí también 28. ¿Vale? Y Manhattan sería 1, 2, 3, 4, 50 y 60. ¿Se ve? Por tanto, el efecto esto es 68. Esto es 74. Y esto también es 68. A ver, 14. Ah, sí, claro, 88. 88. ¿De acuerdo? Este también lo analizamos, ¿eh? Y tenemos que el coste es 14. Para ir de aquí sería 28. Como es mayor que 10, no se actualiza. Este tampoco y este tampoco. Pero sí se pueden ver desde aquí, ¿eh? Hay que revisarlo. En este caso es evidente que todavía no mejora. ¿Vale? Así que buscamos el siguiente menor. ¿Cuál es? 60. Entonces este es el 4. Y actualizamos, por ejemplo, 10 más 10, 20. Fijaos que ahora voy a tachar aquí esta y ahora la nueva raya. Y ahora la nueva raya es esta, ¿no? Entonces ya no es 28, sino que ahora es 20. Entonces ya no es 88, sino que ahora es 80. ¿Habéis visto lo que he hecho? ¿Sí? Voy a borrarlo para no despistar. Si queréis lo podéis marcar de algún modo. Entonces ahora he actualizado este con el nuevo coste. Aquí es 10 más 14, 24. Es igual que antes. No cambia. O sea, al final lo que te dice es que da igual. Puede alcanzar el camino por aquí o por aquí. Tiene mismo coste. No se actualiza cuando se empata. Es solo camino alternativo. Igual de bueno e igual de malo. Y luego estos de aquí tampoco se reducen los costes. Así que ya está. Siguiente menor, 68. Pues este es nuestro 5. El siguiente de la lista abierta que lo contienen estos tres, ¿no? Perdón, he dicho aquí también que se actualizaban estos, pero realmente como ya se han explorado, realmente ya no se va a volver a usar. Una vez que le marco yo el número, lo estoy ya procesando, lo saco de la lista abierta y lo meto en la lista cerrada. Entonces ya no vuelve a utilizarse. No volvemos a hacer cálculo en ese nodo, porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Entonces, ahora estamos en este 5. Y aquí vamos a actualizar estos nuevos y este sabemos que este no es menor el coste, no se va a cambiar, pero estos sí. Entonces 28, por ejemplo, aquí sería 38, la G, ¿no? ¿Se ve? Aquí sería 42. Y aquí también 42. Y la H, pues será aquí 50 y aquí 70, no, 40 también, ¿no? A ver. Un, dos, tres, cuatro, sí, 40. 40, 50 y aquí serán 60. ¿Vale? Por tanto, aquí tenemos que la F es 82, aquí tenemos que es 88 y aquí tenemos que es 102. Este no se reduce, por tanto no se actualiza y este ya hemos dicho que no es alcanzable. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente menor? 74. Pues este va a ser nuestro 6. Y revisamos lo que hay alrededor, que son, este por ejemplo, que es 24 más 10, 34. Ojo, ojo. Por tanto, actualizo. 34. ¿No? Y ahora ya tengo 94. ¿No? Este es nuevo, no lo había visto hasta ahora. Entonces, 24 más 14. 38. Y el coste es 70, por tanto esto es 108. El coste, perdón, la heurística es 70. Este no te sale menor de lo que ya tenía, que es 20, pues ya no hay nada nuevo, ¿no? Vais siguiéndolo. Bueno, ¿cuál es el siguiente? Tenemos 80, 88, 82. Parece que este es el siguiente, ¿no? Entonces este será el 7. Actualizo y me queda este que es 20 más 10, 30. Borro. Ahora ya es 30. Borro. Y esto es 100. Y ahora esto viene por aquí. Y el resto no se toca. ¿Cuál es el siguiente menor? 82, 88, 94, 100. El 82. Pues este será el nodo 8. ¿Veis? Y ahora exploro estos nuevos. Y me dan que 42. ¿Qué tenía aquí? Pues ahora ya serán 52. Este el coste será 1, 2, 3. Es 30. Aquí la heurística es 40. Aquí la heurística es 50. Y el coste aquí serían 42 más 10, 52. Y aquí serían 56. Por tanto aquí tengo 82. Por tanto aquí tengo 82. El 56 más esto tendría 96. Y aquí 102. ¿Lo vais siguiendo? ¿No? Desde aquí he explorado estos nuevos. Este no me sale más volver atrás. Lógica, no voy a reducir la G. Por tanto no se toca. Bien. Y ahora me quedan por explorar. Ahora la lista abierta está. Este, 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 este. De todo 82 es el menor, ¿no? Por tanto este es el 9. Y vamos a ver eso, ¿no? Entonces 52 más 10 sería 62. Y coste 1, 2, 3, 4, 40. Si nos movemos en diagonal serían 14 más 52. 66. Y 30 en la heurística. Por tanto esto es 96. Y esto es 102. Y si me muevo esta diagonal, pues también tengo 66, pero ahora más 50. Es decir, 116. Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente menor? 96, 102, 88. ¿No? ¿Este es el siguiente menor? Pues pongo un 10. Y ahora, para ir de aquí, este es menos económico, este es nuevo. Entonces este es 38 más esto que sería 52. 70, 122. Y este, 38 más 14, 52. ¿Veis que es igual que antes? ¿Sí? Vamos al 11. Entonces sería... Esto tiene 94. ¿Cuál es el siguiente? 96. Parece que es el 94, ¿no? Sí. Entonces sería el 11. El 11. Y aquí vamos a actualizar, porque si esto era 34, ahora ya vamos a tener aquí 44. Y entonces ahora vamos a tener aquí 114, ¿no? Alcanzando, viéndolo desde aquí. Este también, efectivamente, y el coste sería 34, que es lo que yo llevo ahí, que sería más 14, que serían 40, 34 más 42, o sea, serían 48. Y esto sería 80. 128. ¿Vale? Y este sale mayor, no se toca. Siguiente, 128, 100, 102, 96. Parece que es el 96, ¿no? Muy bien. ¿Vale? Mirad, hemos llegado a un punto donde el siguiente ha ido de 96, como bien dice Juan Carlos. De los dos, aquí es donde tenemos que atender al orden en el cual fueron explorados. Esto es para darle un determinismo al algoritmo, que no sea algo aleatorio, sino que siempre funcione igual. Pero él realmente va a encontrar el mismo camino óptimo, ¿eh? Solo que puede hacer a veces una operación menos o una menos. Entonces, aquí el orden, como habíamos dicho, era de la esquina superior izquierda. O sea, éstas se exploraron a la vez desde ese nodo y éste se metió antes la lista abierta, que éste. Y al estar empatado, no se ha cambiado el orden. O sea, que vamos a explorar éste antes que éste, aunque los dos tienen 96. Pero, ¿como en la visita derecha y en el 2 en vez de 9? No. Ah, sí, sí, perdón, tienes razón. No, no, tienes toda la razón. Vaya, qué atento estás, muy bien. Claro, está pensando aquí, pero en el 96 se ve por primera vez desde aquí. Tienes toda la razón. Entonces, se metió antes la lista abierta, esa que hemos ido metiendo, una lista con una cola, ¿no? Entonces, efectivamente, éste se explora antes, ¿no? Eeeh, 11, pues éste será el 12. Se actualiza ésto. No, voy a ahorrarme esos cálculos porque no los voy a necesitar. El siguiente, ahora ya sí éste, con menor coste. Sería el 13, ¿no? Y ahora actualizamos ésto, ¿no? Entonces, ésto será 76 y ésto será 80. Esto el coste es 10 y éste el coste es 20, ¿vale? Por tanto, aquí ésto es el 90 y ésto es el 96. El siguiente menor es éste, ¿no? Pues éste será el 14. Y ahora actualizamos éste. Aquí, en el software que lo voy a dejar para que practique en casa, me parece que llega a calcular ésto. Entonces, lo voy a poner para calcular. Pero realmente también puedo ver los nodos que hay alrededor y si uno de ellos es el destino, ya he acabado. Pero bueno, si lo pusieran, pues éste cálculo, entonces serían aquí 94, 10, 104. Veo éste también, si, ya digo, si en el software lo sale, porque os salga igual a vosotros. Pues aquí tendría 90, ésto serían 20, 110. Éste también se actualizaría. Éste sería 94, 10, 104. Y finalmente se actualiza éste, que es el nodo destino. Y el coste será 80 más 10, 90. El coste de G, ¿cuál es la heurística? ¿Cuánto vale la heurística? Cero. Y la F, 90. Bueno, pues ya sabemos lo primero. Y es que el coste para llegar desde el origen al destino es 90. Y ahora vamos a ver qué camino se sigue. Para eso seguimos las rayitas estas que hemos ido marcando. Entonces, ésto te va diciendo... Desde qué nodo actualicé por última vez, porque encontré un camino más corto que el anterior. Como la idea de Dijkstra. Entonces, de aquí, me voy para acá. Aquí, aquí, aquí. De forma que los círculos marcan la ruta. ¿Lo veis? Que es el camino más corto, claro. Fijaos que si hubiera... En algún caso encuentro alguna alternativa. Por ejemplo, aquí la... No sé si es el caso. A lo mejor aquí no. A veces puede haber dos caminos iguales. Pero bueno, te devuelve uno de ellos. ¿Sí? Si hubiera dos caminos iguales, ¿se iría lo de la casada? ¿El dónde? ¿Queríamos quedarnos con uno o dibujaríamos los dos? En el caso de que hubiera dos caminos iguales. ¿Iguales qué pasa? Ah, no, ponemos el primero que he encontrado. Si seguís lo del orden este, os dará uno de ellos. Si cometéis algún error de aquí, en vez de este, si es muy pequeño, no lo penalizo, digamos. Si es, por ejemplo, lo del orden de exploración, algo así, ¿no? Pues lo demás, sí, hay que hacerlo bien, claro. ¿Vale? Bueno, esta es la resolución del algoritmo de A estrella. Dime. ¿Puede cambiar el orden de exploración, por ejemplo, si el destino tiene que ser la esquina arriba derecha, para que se trata todas desde aquí y eso se necesitaría... No, no, porque en un caso sí, en otro no, entonces no se estudia eso. Se sigue un orden establecido y en la práctica no ahorra, o sea, en un camino concreto puedes conseguir que vaya más rápido, pero luego habrá otro donde va un poco más lento, entonces no... Tampoco te ahorras muchas operaciones.